Bueno, otra vez entrando en tu casa, como me gusta. Te agradezco muchísimo que nos elijas, que me dejes entrar ahí para decirte las cosas que aprendí. Primero tengo que mandarle un saludo enorme a una señora que me escribió una carta preciosa. Ella es mexicana, me escribió desde México. Nery García Salinas. Plaf, se cayó allá en México la Nery. Te mando un besito. Preciosa tu carta, es muy dulce. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver qué nos dice el angelito hoy. Qué fiaquita que hay hoy, ¿no? ¿Hace fiaca ya en las casas? Yo tengo fiaquita. Yo soy el ángel que te libera de viejos pensamientos. Vive de una forma más libre, más despreocupada. Te doy lo que tu corazón pide. Intenta vivir con... A ver... Fuerza, no, pureza y humildad. Pureza y humildad. Te piden eso, te dan eso, ¿eh? Te van a dar un poquitito más de pureza y humildad. Está bueno, ¿eh? Lindas las cartitas de los ángeles. Bueno, acá van a aparecer los teléfonos. Así que cualquier cosita que necesites de nosotros, nos llamás. ¿Querés el curso de milagro? ¿Querés que nos encontremos personalmente, gratuitamente, en la Casa Infinito de Olasabalí, Washington? ¿Querés que te contestemos así, como vamos a establecer ahora una conversación? ¿O querés pedir una afirmación? Lo que quieras, estamos a tus órdenes. A ver ahora, hola. Hola. ¿Quién sos? Zulema Durkiza. Zulema. ¿Cómo estás, Zulemita? Yo encantadísima de charlar con vos. Gracias, mi amor, igualmente. Nos hemos visto una vez en Infinito, ahí en Olasabal. Ah, fuiste a la casa. Nos hemos abrazado. Bien. ¿He llorado con vos? ¿Has llorado? Sí, porque me emocioné muchísimo al verte. Mi amor, linda. Realmente, no sabés las cosas que aprendí, que sigo aprendiendo con vos. Bien. Para eso estamos, ¿eh, Zulemita? Así que, bueno, esto es... Te llamo para agradecerte todo, o sea, ya te digo, todo lo que aprendí. Bien. Y, bueno, me diste una vez una afirmación para un ojo. Para un ojo. Para un ojo, que tengo una malucopatía. Ajá. Y, bueno, me está ayudando mucho. Bien, bien. Y ahora, bueno, tengo mi hija, viste, que está un poquito con problemas con el marido, porque es un poco autoritario, un poco mandón. Y realmente la pone muy mal porque la pone muy nerviosa y no está bien, ¿viste? Entonces, no sé si tenés algo como para darme, para ayudarla, ayuda a ella. Sí. Sí. Fundamentalmente, como vos estás exhalando y la exhalación de una madre inevitablemente entra en el hijo, lo que quiero que le contagies es la confianza en que hay un plan. ¿Estamos? Sí. Hay un plan. No es casual que ella esté con este hombre. Ella lo eligió para algo, se cruzó con él para algo. ¿Vos me decís que es el marido? Sí, sí. ¿Es su marido? Sí, es el marido. Bueno. Entonces, ella tiene algo que aprender de esta circunstancia y hay un plan ya establecido. Esto, el hecho de que vos escribas una afirmación, ponerle que sea eso, confío en un plan superior, va a hacer que la niña también sienta más confianza, más fe en que todo es por algo. En la medida en que vos lo creas, ¿entendés? Sí, sí, sí. Bueno. Ahora, ¿cómo era tu marido con vos? ¿Mi marido conmigo? Cuando ella era chica. Bueno, no, no es así. Nunca fue así tan autoritario. Ajá. Para nada. Bueno, debe haber alguna figura fuerte. Pero, bueno, en varias cosas sí se parece mucho a mi marido. Claro. En varias cosas, no en esto. Es lo que solemos hacer, ¿viste? Sí, la verdad que me di cuenta de eso, porque una vez se lo escuché a vos, creo. Sí. Y sí, la mujer siempre busca en el marido lo que fue el padre. Claro, claro. En realidad no siempre es el padre, es una figura fuerte a la que admiramos cuando somos chicos y vamos tomando nota del rol que después queremos representar. Así que buscamos a los hombres que necesitamos para representar ese papel, ¿viste? Así que de algún modo ella está necesitando que su marido sea como es. Pero lo que quiero que hagas es que tengas mucha confianza en que todo es por algo y que le transmitas a ella esa confianza. Confío en un plan superior. Siempre, su lema para todas las cosas, confío en un plan superior. Sí, sí. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, Linda. Bueno, te agradezco mucho. Seguí aprendiendo, ¿eh? Y después, y después, ella está trabajando con, ¿viste? Entonces no te puede, cuando tengas las vacaciones, porque ella es profesora de Educación Física. Sí. Así que voy a tratar de que te llame o que te vaya a ver a vos. Dale. ¿Eh? Dale, cuando quieras. Bueno. Bueno, te mando un beso grande. Chao, preciosa. Gracias, gracias. Chao, linda. Chao. Bueno, Claudita nos visita hoy. ¿Cómo te va, Claudita? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Algo parecido a lo que estabas hablando y vamos a hablar hoy. Ah, claro. Acerca del aire y del asma y del aliento. Ah, del aliento. Las mamás que alientan. De la aliento, sí, sí. Y cómo todos los temas se entrelazan siempre, ¿no? Porque, indudablemente, el poder inhalar y el poder tomar aliento y ser libres en esto es como uno de los actos que nos da mayor autonomía, pero que no nos fue aprendido desde la etapa prenatal, digamos. En la etapa prenatal hemos recibido el aire, el aliento, el alimento. Y hay algunas personas, en especial hoy vamos a hablar del asma, de las dificultades respiratorias en general, que siguen añorando esa etapa donde nos sea dado el aire, nos sea dado el aliento, donde los vínculos sean muy alentadores, nos empujen hacia lo que nosotros necesitamos hacer porque no tenemos suficiente confianza como para alentarnos a nosotros mismos o sentir que con nuestros pulmones vamos a poder respirar. O sea, que el asmático básicamente lo que necesita es eso, el aliento de otros. Están buscando vínculos alentadores, por un lado, vínculos que los alienten y contradictoriamente, en cuanto los encuentran, empiezan a sentirse asfixiados. Es esta contradicción que tenemos todos a veces entre tomar y dar, entre recibir y hacerlo por nosotros mismos. Es un vínculo básico que tiene que ver con la dependencia y la independencia, ¿no? O sea, un vínculo que refleja la dependencia del útero, esta cuestión de haber recibido mucho y el corte del cordón umbilical, de la relación con su mamá, fue vivido como me desalientan, no tengo más oxígeno, no voy a poder respirar por mí mismo, algo que no fue superado suficientemente en las etapas de la infancia. Por lo tanto, llegan a grandes muchas veces, o aún siendo niños, con esta sensación de pierdo el aire, me voy a ahogar. Y ellos mismos reproducen en sus vínculos relaciones tan contradictorias como esto, ¿no? Por ejemplo, establecen un vínculo y empiezan a tener miedo al abandono. Entonces, como tienen miedo al abandono, empiezan a controlarlo y a estar cerca de ese vínculo para asegurarse de que ese vínculo los siga alentando. Pero cuando el vínculo empieza a alentarlo suficientemente, porque uno percibe la necesidad de apoyo y de darle sostén, ellos empiezan a sentirse asfixiados. Hay como una compleja relación. Yo tengo una chica que trabaja en casa, que se llama Karina, que le mando un beso enorme, que la adoro. Y pensaba recién, ¿no? Esta cosa del aliento. Digo, ay, claro, ella tiene cositas con el asma. Mañana mismo voy y el aliento. Y después enseguida me dijiste, pero mirá que también se puede sentir asfixiada. Totalmente. Qué contradictorio, que es difícil ser un ser querido, una pareja de un asmático, ¿no? Y uno siempre percibe esta necesidad del otro de ser alentado. Seguramente vos serás especialmente alentadora. Qué bien que hiciste esto, qué sé yo. Y sin embargo, ellos lo que tienen que aprender es a alentarse a sí mismos, a sentir que pueden respirar con sus propios pulmones, que el aire es un contacto con el afuera. Fíjate que de todos los síntomas que tenemos, el aire es el más perentorio, ¿no? O sea, puede pasar 30 segundos sin respirar, pero enseguida necesitamos inhalar. ¿Cómo le llevamos a alguien para que se aliente a sí mismo? ¿Cómo hacer? En general, confiando, como vos le decías, en el proceso de la vida, observando su propia respiración, que uno inhala automáticamente cuando necesita aire y en esa inhalación está tomando y exhala cuando ya tomó lo suficiente y en esa exhalación está dando. Este proceso del dar y del recibir es lo que está un poco dañado. No está claro para estas personas que ellos pueden tomar lo que necesitan y a su vez dar lo que sientan necesario y que en esto no están obligados. No se van a sentir asfixiados si dan y el otro no te va a pedir más de lo que podés dar. Y a la vez, si vos querés tomar, podés tomar hasta donde necesites y no más de lo que necesites. Hay una compleja simbología en esto del tomar y del dar que tiene una relación muy espiritual, si vamos al caso, porque el aliento, por definición, etimológicamente está relacionado con el alma. Hay algo del ser alentado y de tener un alma dentro. Las personas que tienen un gran aliento y que se alientan a sí mismas es porque su alma es muy fuerte. Y esto es lo que hay que trabajar. La relación con la confianza, la relación con que hay aire para todos, para los animales, para las verduras, para los ricos, para los pobres, es el mismo aire. Aire hay. Tendríamos que poder confiar en esto. No me va a faltar el aire. Va a haber aire, va a haber amor, va a haber aliento. El aliento es tomado como un sustituto del amor. Si me alientan, me quieren. Si no me alientan, ya me siento solo, ya no me quiero a mí mismo, ya me ahogo. La conciencia, ¿no? La conciencia de saber todas estas cosas y ver por qué procedo, cómo lo hago, ¿no? Totalmente. ¿Qué tiene que ver con...? Ser conscientes de lo que me está pasando y confiar en la abundancia de todos los elementos. Está bonita, ché. Muy bien. Te agradezco el aporte, mi amor. Como siempre. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, tenemos una plaquita, diré. A ver qué tenemos. Soy espíritu. Linda. Me la decías hace 15 años esta y yo decía que son espiritistas estos, ¿viste? ¿Eh? Son espiritistas. Bueno, no. Resulta que ser espíritu es que recuerdes que antes de ser esto, esto que le pasaba a la hija de Zulema, ¿no? Que empezó a tomar nota de cómo era su papá y salió a la calle a buscar un papá igual, antes de tener estos problemas que contaba recién Claudia, esto de sentir que no me va a faltar, que me va a faltar, que la abundancia, que la carencia, que sé yo. Antes de eso estábamos fenómeno, éramos un espíritu y ahora ese espíritu está viviendo una experiencia corpórea. Esta es la idea. Sos un espíritu, venís de lo supremo, venís de la energía de amor que te creó y estás viviendo una experiencia. Si pudiéramos tener todos la calma de sentir que somos eso, que somos un espíritu fuerte con el poder de quien nos creó y que solamente estamos viviendo una experiencia que se acaba como este programa en algún momento. Mirá, ya está. Qué cortito. Bueno, chau. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!